Yo soy Estefany y estoy acá en Manila, Filipinas, en la primera reunión de Bitcoin Cash de CoinGeek. Míralo. En los últimos tres meses, ¿cuántos de ustedes han gastado Bitcoin en una compra? Fue bastante beneficioso para la gente que vino a visitarnos. Para escuchar acerca del equipo de desarrollo de Bitcoin Cash y todos estos anuncios muy emocionantes y emotivos. Y todo lo que viene para las Filipinas, definitivamente creo que es una muy buena razón para los comerciantes para comenzar a aceptar Bitcoin Cash acá en las Filipinas. Hemos estado educando gente acerca de Bitcoin Cash, trabajando con la gente que no está relacionada con el sistema bancario, que no tiene cuentas de banco. Es perfecto. Lo que he aprendido es que el 85% de la gente acá en las Filipinas no utiliza, no tiene cuenta bancaria. Este es el nicho perfecto y la educación es acerca de cómo se usa, no de cómo funciona. Básicamente, cómo hacer una transferencia. Nosotros educamos desarrolladores, pero un evento como este es más para educar a comerciantes y amo esto. Creo que la población 50 bancaria es una gran oportunidad para las criptomonedas. Así que para nosotros, si hay cierto grupo de personas que adopta cierta tecnología, que lo hace más útil para nuestros clientes. Para saber más dónde es la próxima reunión de Bitcoin Cash en tu ciudad, suscríbete en CoinGeek.com.